Un nuevo tren de la cultura rueda ya por el Valle de Aburrá. Esta vez tres figuras de las letras, Efe Gómez, María Cano y Jorge Isaacs, han sido inmortalizados en el interior del tren con sus escritos y en la parte exterior con sus firmas. Este homenaje es una alianza entre el Metro y el Cementerio Museo de San Pedro. Es recuperar nuestro patrimonio cultural, literario, es poder profundizar un poco en la vida y obra de estas personas que al fin y al cabo hacen parte de la historia de Antioquia y que es mejor que tenerlos en el Metro para que la gente pueda leer los textos, ver las imágenes y recibir esa información que le estamos suministrando hoy. Para la inauguración de este tren de la cultura se realizó un recorrido con invitados especiales entre las estaciones Niquía y Hospital. Los asistentes ingresaron luego al Cementerio Museo de San Pedro, donde se realizó el programa Noches de Luna Llena para honrar a estos tres personajes. Teníamos esta en la idea desde hace ya varios años y por fin la pudimos realizar. Con esto el Metro creo que se acerca más a la gente, pudiéndole llevar esta cultura, el conocimiento de personajes, el traer la gente al cementerio un lugar tan hermoso como es este. El Requiem de Mozart, interpretado por la Filarmónica y el Estudio Polifónico de Medellín, le dio un carácter solemne a esta noche que finalizó con una visita guiada por el Cementerio Museo.